Hola, soy Tacho Pérez. Hoy vamos a hablar sobre el mercado de bienes y raíces en el suroeste de Washington en la semana de julio 14 a julio 20 del 2023. Los nuevos listados han disminuido un 10 por ciento. El averaje de precio es 604 mil 300 y las ventas cerradas han aumentado un 28 por ciento. Acuérdense que tengo licencia en Oregon, en Washington y si tienen alguna duda, por favor, contáctenme. Gracias.